La Curaçao en alianza con Samsung presenta la nueva línea de refrigeradoras BISPUC. Una nueva línea de refrigeradoras que vienen a revolucionar todo el concepto del entorno de la cocina. Con estas refrigeradoras los clientes van a poder tener la oportunidad de personalizar los módulos de refrigeradoras a sus necesidades y sus preferencias. Entonces cabe destacar que este producto ya lo pueden encontrar en todas nuestras tiendas La Curaçao a nivel nacional con todas las facilidades de crédito. Los clientes pueden obtener todas estas novedades de productos con última tecnología de crédito con hasta 48 meses para pagar y con las mejores promociones y opciones de compra. Tenemos variedad de colores, viene de forma modular que me permiten a mi personalizar como te digo nuestro espacio, nuestra cocina, hacer lo propio, hacer lo único. Características principales de este gran producto es que su diseño de última generación incorpora materiales realmente muy buenos, de gran calidad y no me permiten tener ese acabado realmente de lujo en una refrigeradora. También tecnología Samsung como es solo around cooling me permiten tener una temperatura óptima en todo el espacio ya sea del refrigerador o del freezer. De esta manera poder preservar o mantener los alimentos mucho más tiempo de una mejor forma. También incluye la tecnología de ahorro energético Digital Inverter de Samsung que en condiciones óptimas de uso me permiten ahorrar hasta un 50% de energía. Todas estas características en este producto me permiten tener realmente lo último en tecnología e innovación. Otra característica principal de estos productos como te decía al principio son sus materiales en el cual tienen coberturas con materiales especiales que me permiten no ser o no dejar huellas o no dejar suciedad. También puede adquirirla a través de compras en línea desde la comodidad de sus hogares ingresando a la curazao online.com. Noticias 12 Darlen Tellez